Ya, bueno seguimos subiendo la muralla china Ahí está la pochita que ando jala Recién ha subido 3 metros pero ando jala Seguimos avanzando Venga ya, esto es lo que ya hemos subido Ahí está la pochita que sigue subiendo Está muy pesado, dice Seguimos subiendo Y ya está lo que falta Que se ve por allá La pochita sigue subiendo Se va chocando a la chica de atrás ahorita Seguimos avanzando Y nos vemos en un ratito, bye bye